Fue un enfrentamiento entre grupos disidentes del CEP y de ATE que empezaron a arrogar piedra, entre ellos quedando al medio el dispositivo policial. Fueron muy agresivos, arrogaron con todo tipo de elementos, con tanto piedra, ladrillo, herramientas, como un martillo. Una verdadera batalla campal se libró este mediodía frente a la sede del CEP en Corro y Duarte Quirós cuando representantes de ATE llegaron para escrachar al sindicato que conduce José Pien por haber aceptado un magro bono de fin de año otorgado por el gobierno provincial. Hubo heridos y detenidos. Tenemos tres personas detenidas y también tres policías gravemente con golpes que van a ser evaluados ahora en el policlínico policial. ¿Quién comenzó a tirar piedras? Fue más o menos simultáneo, no se puede decir empezó él o empezó otro, fue casi simultáneo la agresión. ¿Qué tipo de heridas tienen los policías? Son distintos golpes en distintas partes del cuerpo, en la cara, en la espalda, en las piernas. ¿Un jefe es un herido? Sí, efectivamente, el director de seguridad. ¿Cinco miembros de infantería nada más, no es poco? No, no es poco porque se va evaluando sobre lo que está ocurriendo. Si bien, como te repito, teníamos previsto el operativo para un tipo de manifestación, surgió otro. No obstante, los rápidos recursos llegaron, por eso esto no pasa mayor y no hay más heridos ni hay más daños aquí en el sector. Mientras que la conducción de ATE niega haber convocado para esa protesta, los trabajadores de esa agrupación que estuvieron allí sostienen que los ataques los comenzó el CEP. Desde ese sindicato dicen que solo se defendieron. Esto no fue un enfrentamiento aislado en una movilización, no, no, no. Ellos vinieron hasta la puerta de nuestra casa con un auto simulando que traían sonido. Apenas pararon, nosotros estábamos en la puerta, levantaron el baúl del auto y empezaron a sacar piedras, palos, y empezaron a tirar. ¿Ahí era un auto cargado con piedras? Con piedras, palos. Y bueno, y la gente del gremio reaccionó. Porque te vuelvo a repetir, si vos me preguntás si hubo enfrentamiento, sí hubo enfrentamiento. Porque lo que hicimos nosotros fue defendernos, primero defendernos en nuestra casa, porque es nuestra organización, y segundo defendernos de un ataque. Se vinieron a provocar, a agredir, y lo hicieron. Y tuvieron una respuesta.